La famosa actriz Andrea Noli rompió el silencio sobre la relación de su hija con el actor Jorge Salinas luego de que finalmente, por fin, tuvieran un acercamiento. También reveló lo que piensa de la actriz y esposa del actor Elizabeth Álvarez. En agosto, durante una conferencia de prensa, Jorge Salinas anunció por primera vez que estaba feliz de tener a sus tres hijas, Gabriela, Valentina y Máxima. Igualmente agregó que quería un hombre que las tratara muy bien, aunque habló muy poco sobre la reconciliación con su hija Valentina después de que cumplieran 16 años alejados. Ante esta noticia y el reconocimiento de su paternidad, los medios de la farándula inmediatamente dieron la noticia. Sin embargo, quien sin duda hizo esto posible fue la actual esposa del famoso, la actriz Elizabeth Álvarez, por lo que en entrevista con varios medios, Andrea Noli reveló cómo se siente con esta reconciliación y le dedicó unas palabras a Álvarez. Mencionó que solo tiene buenos comentarios hacia ella porque es una mujer que ha tratado de unirlos como familia. Acabo de recibir una muy buena noticia de ellos para reunirnos todos. Ella es alguien por familia. Asimismo, Andrea Noli agregó que Jorge Salinas está muy feliz de tener a su lado a la actriz Elizabeth Álvarez. Creo que es increíble y muy afortunado de tener una mujer como ella a su lado. Recientemente, Jorge Salinas reconoció públicamente a su hija Valentina, a quien engendró durante una relación extramatrimonial con Andrea Noli. Ahora la tensión entre ellos se ha ido y ya se mantienen en contacto. Aunque el actor se mostró reacio al hablar de este episodio de su vida durante mucho tiempo, ahora se muestra más abierto, aunque con reservas. Andrea Noli no quiso responder sobre los sentimientos de Valentina, sin embargo aseguró que está convencida que es un buen paso para ella contactar formalmente a Jorge Salinas. También es una grata sorpresa para Valentina al principio. Veremos qué pasa. Todavía no ha pasado nada, concluyó. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la relación de Jorge Salinas y sus hijos.